La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura alertó que si no se actúa de inmediato para el año 2050, más del 90% de los suelos de la tierra podrían degradarse y poner en grave peligro la seguridad alimentaria. A través de la campaña llamada Detengamos la erosión del suelo, salvemos nuestro futuro, este 2019 se busca generar conciencia a nivel mundial sobre la importancia de que los ecosistemas permanezcan saludables, lo cual repercute directamente en el bienestar humano. Actualmente, cada cinco segundos se erosiona una superficie de suelo equivalente al tamaño de un campo de fútbol, y aunque esto podría parecer insignificante, cada vez será más difícil producir comida para todos los seres humanos. El concepto de seguridad alimentaria surgió en la década de los 70 y se basa en la producción y disponibilidad alimentaria a nivel global y nacional. Posteriormente, se añadió la idea del acceso, tanto económico como físico. Ya en los 90 se determinó el concepto actual que incorpora la inocuidad, las preferencias culturales y se reafirma como un derecho humano. El Día Mundial del Suelo se celebra cada 5 de diciembre desde 2014, año en el que la Organización de las Naciones Unidas designó esta fecha a propuesta por la FAO, con la finalidad de alentar a los gobiernos, organizaciones, comunidades y sociedad a comprometerse para mejorar la salud del suelo. La conmemoración de esta fecha desde hace apenas cinco años es la oportunidad para abordar los desafíos crecientes en su gestión, ya que el 95% de los alimentos proviene del suelo y este cada vez está más contaminado, lo que causaría que un gran número de personas se expongan a la inseguridad alimentaria.